lo que querías era... Chis, lo vengo planeando desde hace tanto y solo... solo quería que todo fuera perfecto. Pero ya es perfecto, somos nosotros. Más perfecto ya no va a ser. OK. Está a punto de... No inventes, no inventes, no inventes. Muy bien. ¿Me echó el anillo de compromiso en una bolsa de plástico? Mínima en una Ziploc, no en esa genérica bolsa de plástico. Jessica Day, ¿te casarías conmigo? Nick, quiero pasar el resto de mi vida contigo y yo quiero educar a este perro contigo y quiero tener bebés y buena comida y amar y que nos cuidemos el uno al otro. Y quiero empezar desde hoy. Juntos tú y yo. Hemos sido tú y yo siempre. ¿Eso es un sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, hijo, que sí! No le voy a devolver las gafas a la universidad. ¡Que me quiten la médula! ¡No! ¡No! ¡No!